... Retornamos con el contenido de Negocios y Mercados a través de RNN Canal 27. Como les prometí, estamos en nuestra entrevista ejecutiva del día de hoy y me hago acompañar de Cristian Morel, quien es un joven emprendedor dominicano vinculado a la política, pero sin dejar de lado la importancia de los temas trascendentales, tanto para la juventud como para la sociedad. Y nos viene a hablar de una iniciativa que se llama Trabaja RD. Cristian, gracias por estar en Negocios y Mercados, un placer. Cuéntame, hermano, ¿qué es Trabaja RD? ¿Cuáles son sus pilares? ¿Cómo te nace la iniciativa? Bienvenido nueva vez. Mil gracias, Federico, por tu invitación. Un saludo a la teleaudiencia, que es el que es buena y persistente con tu programa. Gracias. Trabaja RD nace de, como tú bien decías, soy un político por convicción. En las elecciones pasadas tuve la oportunidad de recorrer todos los barrios del Distrito Nacional, especialmente la circuncrición número 3. ¿Cuáles son los barrios que representan la circuncrición número 3? Capotillo, La Azulza, La Cañita, Gualei, Villas Agrícolas, los barrios más marginados del Distrito Nacional. Sí, sí, los más vulnerables. Lo que no se ve. Sí, los más vulnerables. Y ahí pude constatar de primera mano la necesidad que tiene la juventud de un acompañamiento, de una asesoría, de que alguien los guíe al acceso al primer empleo y a muchísimas cosas más, como son las becas, a todo. Cuando hiciste ese levantamiento en los diferentes sectores que mencionaste, ¿cuáles fueron las principales necesidades que ellos te mostraron al momento de poder accesar o acceder a su primer empleo o a una recolocación laboral? Porque hay muchos que tienen su primer empleo, se desvincularon, pero necesitan recolocarse. Así es. Bueno, la mayor necesidad que encontramos fue que, como la gente cree que los políticos tenemos la capacidad de resolver los dos, te daban una copia de su cédulo y decían, consígueme un trabajo, que yo lo que quiero es trabajar. Sí, exacto. Y ahí viene el gran error. Los jóvenes no tienen las capacidades y las actitudes ahora mismo en nuestros barrios de cómo acceder al primer empleo. ¿Qué te digo? ¿Quién enseñó a Federico a hacer su currículum vital? Sí, eso es verdad. ¿Quién te enseñó? Nadie. Sí, eso es verdad. Pero tú tenías los accesos y las herramientas para hacerlo, buscarlo en internet, tenías una computadora a mano, una buena impresora y te podías guiar. Claro, claro. Pero nuestros jóvenes no tienen quien los enseñe a hacer un currículum vital. No tienen quien les dé la técnica y la herramienta para enfrentar una entrevista laboral. Ok. Sí, eso es verdad. ¿Cuáles son las plazas laborales que ustedes han identificado en la cual pueden los jóvenes dominicanos, basados en sus capacidades, en sus competencias, llenarlas basado en el acompañamiento que ustedes les dan? Bueno, las plazas, hay de todo tipo de plazas porque depende de la formación que tenga el joven. Y la industria también a la cual vaya. Y la industria. Pero debemos enfocarnos en las necesidades del mercado. Y es un problema en educación que ha pasado en la República Dominicana. Las universidades andan ofreciendo carreras y ofreciendo carreras, pero no te ofrecen luego un acompañamiento al acceso social y económico de tu país. Y quizás esas carreras están desvinculadas a la realidad. Y a las necesidades del mercado. Y a las necesidades del mercado. Hace poco compartíamos con un grupo de gerentes de recursos humanos de importantes empresas privadas y nos decían. Pero es que las plazas de los jóvenes están. Pero vienen sin cumplir ni siquiera los requisitos básicos. Vienen buscando empleo de chofer y no tienen licencia de conducir. Exactamente. O por lo menos un carnet de aprendizaje que te diga, mire, estoy en ese proceso. O no corresponde a la categoría que necesita la empresa con la categoría que tiene su licencia. Estoy buscando un camionero, categoría 4, categoría 3. Yo lo que soy es un conductor de un sedán. No explica eso. Que no es falta de oportunidades que está nuestra juventud. De orientación. Es falta de herramientas y orientaciones. Entonces, eso es Trabaja RD. Es un acompañamiento, es una guía, es una mano amiga de la juventud para que puedan acceder a su primer empleo de calidad. Porque hay que estar bien claro. Muchos jóvenes tienen empleo, pero no es de calidad. Y no puede ser que los jóvenes seamos la mayoría de la población, pero también la mayoría en desempleo. Cuando somos la fuerza viva y la fuerza con energía del país. Para hacer ese levantamiento, ustedes se hicieron valer de las juntas de vecinos, de alguna entidad comunitaria que pueda reclutar a esos jóvenes. ¿Cuál es la vinculación de ustedes con las diferentes organizaciones empresariales para que también, a través de las necesidades que ellos puedan tener, ustedes entonces servir de enlace y reforzar el acompañamiento? Bueno, Federico, hemos comenzado con grupos muy pequeños, de 10, de 15 jóvenes, para poder ver resultados. Claro. Y te puedo contar, en San Pedro de Macorís, cogimos un grupo de 13 jóvenes y ya 7 tienen empleo. Muy bien. Y yo creo que eso es una cifra impactante porque no estamos hablando de cantidad de personas. Aquí nos está haciendo política. Aquí lo que estamos haciendo es desarrollando un compromiso social, jóvenes, ayudando a jóvenes para que puedan acceder a un primer empleo. Y yo creo que de 13 jóvenes que ya 7 tengan un empleo, eso está ascendente. El tema capacitación es un tema nodal. América Latina sufre precisamente de eso, de no tener el talento capacitado. O sea, tiene la gente, pero le falta la capacitación elemental para poder acceder. ¿Ustedes también están ofreciendo algunos cursos o son canal para poderlos conectar quizás con Infotep, que es un instituto de formación técnica? En nuestro principio, Trabaja Redén no trataba de este tema, pero sí tuvimos, hace dos meses, un grupo de jóvenes que nos pidieron que los ayudáramos a acceder a una beca en el Ministerio de Juventud. Eso es importante. Y le dimos el acompañamiento, los ayudamos a hacer su carta, a reunir los documentos y a hacer un expediente completo en forma y fondo. Y de los 13 jóvenes que nos pidieron, como 3 o 4 obtuvieron su beca. Y sin llamar a la ministra, sin comunicarnos con un viceministro. Simplemente participaron. Cumpliendo los procedimientos. Exacto, cumpliendo los requisitos. Que es lo que se pierde muchas veces en nuestro país. La gente no cree en sus instituciones, pero tampoco quiere cumplir con los procedimientos necesarios para que puedan canalizarse las ayudas y los beneficios que ofrece el Estado. Sí, la gente se quiere volar los procesos para poder acceder. ¿Se podría mencionar en cuáles plazas o cuáles industrias se hicieron las colocaciones de esos jóvenes, los primeros jóvenes que ustedes trabajaron? Bueno, hay de choferes, asistentes, encargados de seguridad, encargados de informática, jóvenes que ya habían tomado curso de informática. Y también estamos muy enfocados en ofrecerles esos empleos a las pymes. Dirigirnos a las pymes para que ellos mismos contraten ese personal joven que no necesita tanto sueldo y que es más flexible con horarios, con fuerza laboral, que es lo que necesitan las pymes. Si hay un joven escuchándonos, viéndonos, ¿cómo puede entonces acceder a ustedes con la inquietud de generar o de insertarse en el mercado laboral formal? Bueno, nuestras oficinas están ubicadas en Abraham Lincoln, Plaza Alexandra, tercer nivel, local A35, por las redes sociales, arroba TrabajaRD, en Facebook, TrabajaRD también. Por cualquier día, estamos para servirles a través de mi cuenta personal, arroba Cristian Morel G. Entonces, denos a ver sus inquietudes, escríbanos y sean parte de esto que está impactando vidas. Bueno, Cristian, un placer tenerte por acá. Decirte que se nos ocurren varias cosas. Y te comprometo también a unirte a este grupo para que lleves esa asesoría financiera a estos jóvenes. Estamos comprometidos ahí a ofrecer algunas sesiones de orientación financiera a los jóvenes que ya han sido colocados y a aquellos que no han sido colocados para que puedan tener nociones básicas de administración del dinero en el hogar. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Negocios y Mercados. A ustedes les reitero nuestro agradecimiento por la sintonía y les invito a que permanezcan con la programación de RNN Canal 27. Hasta la próxima. ¡Gracias!